¡Vamos con las noticias y productores entrerrianos ahora cuentan con información inmediata sobre el nivel de crecimiento de la vegetación en sus campos! Esta información es relevada por técnicos del INTA mediante el uso de imágenes satelitales que muestra el nivel del índice verde en toda la región. Uno de los proyectos en los que trabajo es el Sistema Nacional de la Productividad Forrajera que llevamos a cabo entre varias experimentales del INTA de todo el país. Lo que nos motivó a llevar a cabo este proyecto es la importancia que tiene conocer la productividad forrajera para el manejo de los sistemas ganaderos. El problema es que la producción forrajera es muy variable en el tiempo, dentro del año, entre estaciones y entre años y en el espacio, entre potreros. Esto dificulta el manejo y para llevar a cabo un manejo ganadero óptimo es necesario conocer esta variabilidad. Actualmente, a partir de sensores remotos, es posible estimar esta productividad forrajera a escala frecuente en el tiempo y en el espacio. En el proyecto nos basamos en esta ventaja que nos dan los sensores y llevamos a cabo un sistema que genera estimaciones a escala de potrero dentro de campos ganaderos y a lo largo del tiempo. Tenemos una base de datos de potreros, de campos, de productores, donde tenemos registrado qué recurso tuvieron en los últimos años y luego, gracias a la información satelital, podemos estimar la productividad a escala mensual. Entonces, con toda esta gran base de datos que tenemos, generamos dos tipos de informes. Por un lado, a los productores les proveemos mensualmente una planilla donde ellos pueden consultar la productividad forrajera de cada uno de sus potreros en el último mes. Por otro lado, con toda la información acumulada de todos los campos, generamos información regional que está disponible libremente en una página de internet que es www.produccionforrajes.org, donde se pueden consultar informes trimestrales a escala regional y estos informes están más apuntados a decisores políticos para evaluar ciertos, por ejemplo, eventos extraordinarios como sequías o inundaciones o para la planificación más gruesa a escala regional. ¡Gracias!